El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada mis palabras no las cumplirá El que no me ama y la palabra que escuchan hoy no es mía, es del Padre Les he hablado de esto ahora que con ustedes estoy pero el Espíritu Santo que en mi nombre el Padre les enviará les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho La paz les dejo Mi paz les doy No se la doy Como el mundo la da No sea cobarde ni pierda la paz Si me amaran se alegraría De que me vaya el Padre Porque el Padre es más que yo Se lo he dicho Para que ustedes crean Les he hablado de esto ahora que con ustedes estoy Pero el Espíritu Santo que en mi nombre el Padre les enviará Les enseñará Les enseñará todas las cosas Y les recordará Todo Cuanto yo les he dicho La paz les dejo La paz les dejo Mi paz les doy No se la doy No se la doy Como el mundo la da No se la doy Como el mundo la da No se la doy Como el mundo la da No se la doy No se la doy Como el mundo la da No sea cobarde ni pierda la paz No sea cobarde ni pierda la paz No se la doy No se la doy